Música Música Mueve tu cinturita, morena Mueve tu cinturita, la pauta ya va a sonrar Mueve tu cinturita, morena Mueve tu cinturita, la pauta ya va a sonrar Flauta 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 Mueve tu cinturita, morena Mueve tu cinturita, la tumba ya va a sobrar Mueve tu cinturita, morena Mueve tu cinturita, la tumba ya va a sobrar Tumba, tumba Tumba, tumba Oye que rica, suena la tumba Mueve morena Tu cinturita, oye que rica Ven a la tumba, no puede morena Tu cinturita Mueve tu cinturita, oye que rica Mueve tu cinturita, oye que rica